¡Suscríbete al canal! Si no vas con cuidado, tu ambición será tu ruina, Starscream. O puede que su arrogancia... No me disgusta su arrogancia, pero ninguno encontraréis a Prime. ¿Cómo dice mi señor? No hasta que empecéis a hacer mella en él. Debemos forjar las armas con sus debilidades. El honor, la amistad... El amor. Así es como derrotaremos a Prime. Y ganaremos la guerra.